Las casonas montañesas son una seña de identidad de la arquitectura tradicional de Cantabria, aunque también se encuentran en zonas de Asturias y del norte de Castilla y León, ya que pertenecieron históricamente al territorio de la montaña que en el siglo XIII era más amplio del que hoy corresponde a Cantabria, y los montañeses sus habitantes. En el siglo XVI ya existían otros edificios montañeses que destacaban por su componente militar en forma de torre. Posteriormente, las familias hidalgas dotaron a estas torres fortificadas defensivas con la funcionalidad de vivienda, influyendo notoriamente en la arquitectura montañesa y siendo el preludio de la futura casona montañesa. Las casonas aparecieron durante los siglos XVII y XVIII, y durante el barroco, a mediados del XVIII, alcanzaron el mayor esplendor de estilo construyéndose la mayoría de los palacios y casonas. La casona montañesa era la arquitectura de la nobleza, hecha por arquitectos de gran nombre. A diferencia de la casa montañesa, que se trataría de una arquitectura anónima, surgida del pueblo que parte del carácter cántabro y de la cultura popular. La casona forma parte del mito de la montaña en Cantabria al aparecer una nobleza viajera, que se desprende de su origen militar y se integra en las nuevas actividades económicas. En ella se inscriben los factores arquitectónicos y funcionales de las diversas comarcas de Cantabria, junto a elementos decorativos de las corrientes arquitectónicas predominantes de cada época. El número de casonas del siglo XVI, que aún persisten, es muy escaso. Y de este periodo destacan su componente militar original, como la escasez de vanos y el remate en las esquinas con cubos macizos, con carácter estructural defensivo y también estético. Por lo general son de ancho fondo y moderado desarrollo en el sentido de la fachada principal. En siglos posteriores se edificarían gran número de estas casonas de planta rectangular, con la fachada principal ya en el lado mayor, el más distinguido, compuesto de sillares y presidido por grandes escudos de armas labrados en piedra arenisca, que reflejaban el estamento y el linaje de su propietario, encontrándose a medio camino entre los palacios y la casa tradicional montañesa. Los astiales a saliente y poniente suelen prolongarse en piedra de sillería hasta sobresalir como machones sobre la fachada sur. Entre ellos se cobija en la planta baja un soportal con arquerías y en la primera planta la solana. Se agregaban ventanas de antepecho con platabandas y cubierta a dos o cuatro aguas según su volumen, existiendo a veces también capilla y otras dependencias anejas. Todo el conjunto se rodeaba de altas tapias de manpuesto y cal con una monumental portalada, que daba acceso a la acorralada a veces decorada con otro escudo en su tímpano. En el siglo XVII se generalizaría la solana, un gran balcón que recorre toda la fachada noble del edificio con balaustre de madera torneada, a veces con cuidadoso trabajo de talla. Según las comarcas estas podían estar resguardadas por un amplio alero sostenido por canecillos tallados en roble. En los núcleos urbanos la tipología podía diferir según el espacio disponible, pero siempre se respetaba la planta ortogonal. Las casonas en ámbitos urbanos, a diferencia del rural, suelen ser edificios entre medianeras, siendo la fachada principal uno de los lados menores, acentuándose la desproporción con el fondo. Aunque el patrón es similar, existen diferencias según las comarcas. En los valles pasiegos la tendencia a solanas y muros cortafuegos es muy característica. En Villacarriedo el Palacio de Soñanes es la construcción barroca de carácter civil más lujosa de Cantabria. Juan Antonio Díaz de Arce, diplomático de Felipe V, la mandó construir entre 1718 y 1722. Desde el año 2001 es un hotel de cuatro estrellas y escenario habitual de eventos. En Puente Viesgo la casona de Fuentes Vila es la actual casa consistorial y fue proyectada por Javier González de Ariancho en el año 1928, con arquitectura barroca nobiliaria típica de Cantabria mezclando sus elementos. En Trasmiera, aunque existen muchas casonas con solana, el modelo tradicional suele carecer de ella, siendo la fachada principal de sillería con ventanas y soportal con dos arcos campanales al exterior. El Lierganes, la casa de los cañones del siglo XVIII, tiene fachada de almohadillado alrededor de la notable puerta principal, balcón y escudo de armas de los Cantoyamiera. La casona Setién de 1575 es una de las más antiguas del Lierganes con su fachada plateresca y escudo de armas de Setién. La cornisa está decorada con gárgolas zoomorfas y humanas. La casona de la Arañada del siglo XVIII tiene estructura palatina con capilla y patio al que se accede por una magnífica portalada con escudo de armas, siendo otra de las más antiguas de la villa que fue propiedad de Juan de Setién. Y la casona El Arral ahora está dedicada a la hostelería y pertenece al Club de Calidad Cantabria Infinita. En Santoña está la Casa Palacio de Castañeda de principios del siglo XX que consta de Casona y Torreón. En Noja, el Palacio de los Marqueses de Albaicín, hoy Casa de la Cultura, es ya de estilo ecléctico, predominante a finales del siglo XIX y principios del XX, con clara influencia de palacio montañés de época barroca, con zaguán, solana entre cortavientos, aleros volados y escudo en lugar preeminente. Además de una pequeña capilla con pórtigo de cinco columnas toscanas. Aunque en 1916 se incorporó una nueva fachada principal con volúmenes laterales y torre con remate de ventanas gemelas de estilo neorenacentista. La casona campurriana de Campolos Valles tiende a cerrar los vanos a consecuencia de la rigurosidad del clima de esta zona, prescindiendo frecuentemente de la solana. En Reynosa, la Casa de Pano del Marqués de Cilleruelo, de estilo renacentista, es una casona con escudos del siglo XVIII en la Calle Mayor. Y en una boca calle hacia el Paseo del Ebro está la casuca a extensión de 1886. Las casonas de la zona güera tienen planta cuadrada con dos o tres pisos y tejado a cuatro aguas, siendo característicos los balcones corridos exentos. En Ampuero, en el barrio de la Bárcena, está la casona de Espina del siglo XVII, una torre palacio con portalada en la que figuran dos hombrones acarreando unas porras. En Limpias está la casona de Roque del Ribero Palacio, de 1734, construida con sillares de piedra caliza, con tres pisos y áticos separados por una imposta. En el siglo XIX se añadió una torre rematada con almenas y un gran escudo. Las casonas levaniegas tienen mayor abundancia de madera con muros de zarzos, ladrillos e incluso adobes. En Potes, la casona de la Canal ahora es el Museo Cartográfico Juan de la Cosa. La casona de los señores de Mogrovejo, reconstruida en el siglo XIX, tiene una capilla del siglo XVII y cuenta con un gran muro perimetral. En Mogrovejo también hay construcciones de estilo barroco de los siglos XVI al XVIII, que conservan sus escudos señoriales en sus portaladas como la casona de Vicente Seliz con monumental escudo de entrada. En Caecho, algunas casonas montañesas de madera y piedra se han rehabilitado y convertido en restaurantes, posadas, apartamentos o casas rurales. La comarca de Sajanansa tiene un gran patrimonio civil de casonas y palacios de estilo montañés. En Ruente, la casona barroca de la Nogalera de 1786, es una vivienda con los elementos típicos de este tipo de construcciones. Planta rectangular, dos alturas, fachada de piedra de sillería con dos arcos de medio punto en la planta baja, soporta al ozaguán y una amplia balconada o solana en el piso superior. También está el Palacio de Mier, de finales del siglo XIX, que en su origen estuvo formado por una casa solariega, capilla y una serie de construcciones dedicadas a las labores del campo. La portalada principal de piedra de sillería no tiene solana, y en su lugar aparecen tres balcones con barandilla de hierro. Sobre el central está el escudo nobiliario de los Mier, Terán y González de Linares. En Mazcuerras, el Palacio de las Magnolias de finales del siglo XIX es de arquitectura ecléctica y planta rectangular, con dos cuerpos laterales a este y a oeste, y dos pisos coronados por una cornisa decorada de rosetas. Cerca de la iglesia de San Martín está la casona Palacio Gutiérrez de Mier del siglo XVIII en estilo barroco, de piedra de sillería orientada al sur con tres balcones volados y escudo de armas, a la que se accede por una portalada. La casa de Ribero Gutiérrez del siglo XVIII es otra típica casona de planta rectangular, dos alturas y fachada de sillería con contrafuertes. Se accede por una portalada con remate en cruz central y bolas herrerianas en los laterales. También hay otra casona con capilla, bajo y dos pisos, los dos inferiores del siglo XVIII con fachada principal a modo de torre y de muros de sillería. En Tudanka, la casona, en la parte más alta del pueblo, se construyó en tiempos de Felipe V. Tiene cubierta dos aguas y solana orientada al sur, un túnel o pasadizo bajo una torre cuadrangular y una capilla coronada por una espadaña que aloja un retablo del siglo XVIII. En Cosío hay varias casonas vinculadas al linaje de los Cosío. Destaca la casona de la panda del siglo XVIII en la entrada norte del pueblo, de dos pisos con grandes muros cortafuegos y madera tallada en el balcón y el alero, con escudos y piezas talladas en su fachada. En el centro del pueblo está la casa torre o la torrona del siglo XVIII con fachada de sillería, grandes muros cortafuegos y un alto segundo piso para albergar un enorme escudo barroco. La casa fue ampliada en un lateral de la vivienda sobre un arco de medio punto característico del siglo XVI para permitir el tránsito de las personas. Al otro lado de la carretera está la casona, construcción barroca del siglo XVIII. En su fachada se aprecia la línea que separa el piso noble de sillería de la planta superior de la planta baja de mampostería. Tiene una gran puerta de acceso de medio punto y en su parte superior el escudo de armas. Sobre el barcón con pala austrada de hierro está el escudo del linaje de los Cosío y posee adosada una capilla de una sola nave con puerta de entrada de medio punto y una preciosa espadaña. En la parte alta del pueblo está la casa de la Llosa, edificada en el siglo XX por el montañés Moisés de Cosío, utilizando los antiguos escudos que coronaban la portalada y el muro lateral con las armas de Cosío. Cabezón de la Sal posee el Palacio Torre de los Monasterios de Casar, el Palacio Bodega del siglo XVIII, la Huerta de la Jotiva que es una casona montañesa del siglo XVIII y la Casa Palacio de Carrejo que es el Museo de la Naturaleza de Cantabria. En Cabo Herniga, Carmona posee una construcción emblemática, el Palacio de los Díaz Cosío y Mier de principios del siglo XVIII y que actualmente es un alojamiento turístico. Las viviendas nobles de Carmona son la mayoría de época barroca, reflejando el esplendor de la Cantabria de los siglos XVII y XVIII. Bárcena Mayor representa la conservación de los valores tradicionales de la Cantabria rural por la buena conservación de su antigua casería o uno de los más viejos de Cantabria y de España, con gran valor etnográfico, artístico e histórico. En Bárcena de Pie de Concha encontramos una casona con torreón de tres alturas de piedra de sillería y tejado a cuatro aguas de 1940, con portalada de sillería de tres cuerpos que posee un escudo de la familia Ortiz de la Torre. Y también la casona de Collantes de planta irregular de dos alturas, fábrica de sillarejo, sillería en los esquinales. Y la mayoría de sus ventanas tienen arcos con opiales con molduras de tradición góticas en el lintel. En Torre la Vega está la casona Calderón, casona montañesa o de los escudos, originalmente de estilo montañés y una sola planta, que se construyó a comienzos del siglo XVIII. En su fachada destacan los escudos de armas de la familia Calderón perteneciente a la Orden de Calatrava. Dentro de la comarca de la costa occidental, en Santillana del Mar, encontramos el Palacio de Péredo Barrera del siglo XVIII, el más elegante de la villa y que hoy es centro cultural. También las Casas del Águila del siglo XVIII y de la Parra del XVI, que ahora son centro cultural y sala de exposiciones. El parador nacional Gil Blas ocupa una vieja casa-palacio de los Barrera Bracho y el ayuntamiento se edificó en el siglo XVIII. En la vía central de la villa se levantan la casa de Leonor de la Vega de finales del siglo XV y a su lado la de los Hombrones, con un gran escudo de armas de los Villa. La casa de los Abades de la Colegiata del siglo XVII más tarde perteneció a las Barrera Bracho y fue residencia de la archiduquesa de Austria y Borbón. Existen otros edificios notables como el Palacio de los Velarde del siglo XVI y de estilo gótico renacentista y el Palacio de Valdivieso del siglo XVIII. En comillas, el Palacio de Sobrellano de estilo neóptico lo encargó realizar el primer marqués de comillas entre 1881 y 1888. La fachada está muy ornamentada y posee una impresionante escalera de alabastro y un gran salón decorado con pan de oro en las paredes, preciosas vidrieras y paneles pintados por Eduardo Llorens. El palacio tiene una capilla exterior construida unos años antes, concebida como templo y panteón familiar con mausoleos de mármol. En Caviedes encontramos la casona llamada El Palacio, una casa señorial de la etapa medieval que ha sido restaurada con piedra de sillería, un torreón adosado al lado izquierdo y el balcón de madera superpuesto y cubierto con un tejadillo. En Novales, el Palacio de la Isla es una casona palaciega del siglo XVI de la familia Vélez Isla y algunos elementos como la capilla de Felipe de Horna de principios del siglo XVII. Son una serie de edificios adosados con volúmenes y métodos constructivos diversos como la torre de planta rectangular de ensillería de piedra caliza con gárgolas en su parte superior que imitan cañones. En Barcenaciones, la Quinta de San Raimundo se construyó para el indiano Raimundo Díaz de la Guerra y Fernández en 1886 y posee un gran jardín botánico. Dentro de la comarca de la costa oriental, en Casturdiales, la casa consistorial con varias reformas data de 1654 con soportales de varios arcos en el piso inferior y balconada corrida en el superior. Más tarde se añadieron dos pisos rematándolos con una torre almenada. En Laredo está la Casa Palacio de los Escalantes de los Cachupines o de la familia Gutiérrez Gariazo del siglo XV, reconstruida en el XVIII. Aunque en las casonas predominaba el carácter residencial, a veces funcionaban como centros aislados de explotación agraria, siendo equiparables a otras construcciones de España, como los caseríos en el País Vasco y Navarra, las masías en Cataluña y Valencia o los cortijos en Andalucía. ¡Gracias!